La cuarta generación del Hyundai Accent llega al Paraguay de la mano de su representante Automotor Sociedad Anónima en una presentación que se llevó a cabo en el marco de la Expo Mariano Roque Alonso 2018. Arturo Valls, el gerente comercial de Casa Central de Automotor, nos comenta sobre las principales características de esta cuarta generación del Hyundai Accent. La cuarta generación del Hyundai Accent Aquí desde el stand de Automotor, su representante en Paraguay, en la Expo Mariano Roque Alonso 2018, compartimos esta nota con Arturo Valls, el gerente comercial para Hyundai de Casa Central. Arturo, una noche muy especial, fría pero a la vez cálida al estar con tantos amigos que vinieron a esta presentación del nuevo Hyundai. Exactamente Raúl, es una noche muy especial y especial sobre todo porque es un pre lanzamiento de este modelo, verdad, es una ocasión que estamos aprovechando nada más, o sea, le estamos dando lugar a ustedes, nuestros amigos de la prensa para tener este pre lanzamiento que realmente se realizará el próximo miércoles 18 aquí en la Expo en el mismo lugar. Sí, realmente es una ocasión muy especial porque este vehículo cambia de modelo totalmente después de casi más de 60 meses de haber tenido el otro modelo que ganó varios premios en Estados Unidos y en otros países, verdad. Arturo, ¿cuáles serían los cambios más significativos con esta nueva generación? Bueno, principalmente, bueno, este es un vehículo que tiene un motor de 1.4 y es de 6 velocidades, normalmente los modelos GLS que traíamos eran nada más que 5 velocidades, exactamente, y este es un motor Kappa, el otro era un motor Gamma, es diferente, tiene más potencia y tiene una potencia total de 100 HP, verdad. También en su exterior hay un significativo cambio en la parrilla, por ejemplo, que tiene la forma hexagonal que es la característica principal de Hyundai en todos los modelos ya, los nuevos modelos tienen el hexágono en la parrilla, la forma hexagonal, y tiene también luces LED, verdad, direccionales también, y bueno, dentro en el interior tenemos la radio que es de 5 pulgadas, digital de 5 pulgadas, sensores, sensores de retroceso, cámara de retroceso, con guías dinámicas, o sea, que te permite más o menos visualizar la trayectoria que tendrás, verdad, cuando retrocedes, y una serie de cosas más, volantes de cuero, como así también la palanca de cambio, como vamos a decir, es también una, tiene doble airbag, y bueno, todos los chiches, como por ejemplo señaleros en los espesos retrovisores, luces LED en los faros traseros también, o sea, que es, y es un poco más grande que el modelo anterior. Arturo, un detalle que yo creo que no podemos dejar de mencionar es que esta generación viene con un motor de 1.4 litros, o sea, 200 centímetros cúbicos menor, pero mucho más eficiente que la generación anterior. Correcto, al 6 velocidades también, el motor trabaja menos revoluciones, y mucho más descansado que también permite el mejor consumo, este tiene una, vamos a decir, un sensor de emisión que corresponde al Euro 3, verdad, y el tipo de combustible son naftas sin plomo a partir de 96 octanos, 95 octanos. Arturo, ¿podríamos invitarle ya a los fanáticos de la marca, a los clientes de la casa para que se acerquen y sobre todo agenden una prueba de manejo para tomar contacto con esta generación que está totalmente rediseñada? Correcto, Raúl, como te había dicho, a partir del miércoles 18 vamos a tener disponible para el test drive, lo van a poder apreciar en todo el Paraguay, en simultáneo, así que tienen que acercarse nada más y hacer esta prueba que realmente, como siempre digo, un Hyundai se siente, se siente, es difícil explicar el andar que tiene, y este modelo en particular está aquí para levantar los estándares de los que son los sedán que hasta ahora se pueden encontrar en plaza, ¿verdad? Excelente, bueno, así estuvimos con Arturo Báez de Automotor, Sociedad Anónima, representante de Hyundai, en la noche de presentación de la nueva generación del totalmente renovado Hyundai Accent. Arturo Báez de Automotor Arturo Báez de Automotor Arturo Báez de Automotor Bueno, también les recordamos que en la edición número 88 pueden encontrar realmente una nota de lanzamientos internacionales al nuevo Audi Q8 para conocer todos los detalles. Bueno, también les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, también pueden ingresar al canal de YouTube para ver este y otros programas. Nos vemos la próxima semana con más información del mundo motor en clase A. Arturo Báez de Automotor 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 Arturo Báez de Automotor